Las carreras que compondrán la Liga Española de esta temporada de orientación a pie serán 24. El campeón será el que obtenga más puntos con sus 16 mejores resultados. La prueba de este fin de semana, el XV Trofeo Internacional Costa Blanca de Orientación, se disputa en la localidad de Santa Pola, Alicante. Como es habitual, el trofeo estará compuesto de dos carreras. La de la mañana del sábado será de media distancia y la del domingo de larga distancia. La zona de competición se encuentra en la parte alta del Cabo de Santa Pola, plataforma surcada por profundos barrancos con paredes infranqueables de considerable altura. La plataforma superior de la zona de competición se caracteriza por una suave inclinación y gran cantidad de piedras y vegetación muy densa que complicarán la carrera. En esta prueba están inscritos más de mil orientadores. Solo cuatro pertenecen a clubes de nuestra comarca, todos del O San Roque. Son Manuel López Ruiz, Ángeles López Ruiz, Ángeles Ruiz Menacho y Manuel López Listán. Por otro lado, el sábado a partir de las 7 de la tarde en la localidad de San Juan, se celebrará la gala de la entrega de trofeos de la pasada Liga Española. Allí subirán al podio por nuestra comarca las corredoras del Club Orientación San Roque, Ángeles López Ruiz, que ha sido segunda en la categoría F-18, y Ángeles Ruiz Menacho, que finalizó también en la misma posición en F-55.